Y acá te digo, ¿qué es eso de andar dejando? Corazones rotos, hay corazones bonitos Bueno, todo eso lo canta ella porque ya lo preparó Es una artista excelente Tiene muchos, pero muchos hits Es decir, ella arranca a cantar y vos siempre terminás el tema Ha cantado con los mejores artistas de nuestros países internacionales Y hoy llega a Poco Correcto Bienvenida, Marcela Morelos ¡Qué precipitación, Poso, te mandaste! Hola Marcela, bienvenida Placer, por favor, adelante ¿Preferís que bajemos tipo obra de teatro de revista? Guarda que es angosta, para dos Ahí está, mirá Mirá que bien que baja La primera vez, Marcela Morelos Bienvenida a la Argentina, Marcelita ¿Cómo andás? ¿Recuerdas que está tu charango tan lindo? ¿Te vas a sentar arriba? Me siento Me siento así como acostadito Ahora viene Desaparecieron Es como que le ponemos el charango Es como que ya estamos obligándola de alguna manera De algún modo estoy... ¿No? Le ponemos el charanguito como que ya diste algo No tengo que tocar Exactamente Para vos a esta altura de tu vida ya como vas a las, no sé Reuniones familiares, no Amigos, amigas Te siguen diciendo Marcela, dale Tócate algo, Marce Trajiste el charango Tócate algo No, más o menos Ya en la familia no tanto No, no tanto No, no, no Cuando era chica, sí ¿Qué? ¿Todo el tiempo? Claro, porque yo tocaba la guitarra desde chiquita Desde chica toco la guitarra Entonces, por ejemplo, se armaban unas parrandas en la casa de mi bisabuela ¿En Lanús esto era? No, esto era en la Mellaneda En el pueblito Eras una rocola caminando, digamos Claro Tenías todos los temas ahí Sí, y entonces era... Estaban mis primos, todos, yo jugando, corriendo por todos lados Te imaginas, nueve años, no sé Ya sabía tocar canciones también Además de guitarra clásica y eso Y entonces decía, Marcela, cantá algo Y era, uff Tenía que dejar todo para ir y cantar Y bueno, y era igual hermoso, ¿no? Y venían gaiteros a tocar Ah, pero terrible Y siempre eran temas de otros ¿En qué momento es que empezaste con las tuyas? Porque hay una historia que dice que vos venías, no sé si era en el 160 Bueno, en algún colectivo Y de repente te bajó una canción y empezaste ahí Te diste cuenta que tenías capacidad Esa canción, que es una de las canciones más importantes de tu carrera Sí ¿Nació en un bondi? Sí, nació en un bondi ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo es el tema? ¿Te empiezas a dar algo al oído? Bueno, la historia Sí Así literal ¿Postar? Claro, es algo que empieza a sonar en mi mente Empieza a sonar Empieza a sonar Empezó a sonar Empezó la letra Y estaba yo ahí sentada Y era inevitable Y yo estaba Todo era interno Es todo interno Era que yo estaba cantando Claro, claro, claro En el colectivo Pero era interno Y no lo pude evitar Y fui hasta el centro Porque yo vivía en Lanús Hice lo que tenía que hacer Que fui a la casa de una amiga Estuve con mi amiga Volví Y eso seguía en mi mente Así que llegué a casa Y ahí ya tenía yo mi teclado Mi porta estudio Y grabé Qué lindo ¿Salió de una? Salió de una Y quedó uno de los temas más grosos de tu historia Sí, sí Y podés tocar un poquitito Un chiquitito Un chiquitito Un chiquitito Un chiquitito Un poquito Ahora vamos a Ahora vamos a tener el take de poco correcto Ponete un poquito de música A ver Sería Hay corazón, corazón, corazón Que si no me avisas Te estaré esperando Hay corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes Yo de aquí me marcho Hay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos Una fantasía Ven hacia mí Corazón Ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón Ven, sacúdeme la vida Ay, corazón Bonito Corazón Salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Ay, corazón Bonito Ay, corazón Sí que la cantás Deja de pensar Vamos juntos A gozar Ahí va Es mágica, eh Tengo miedo que hallamos y tropeamos el tema Porque No, viste que Escuchadme de Marcela Dejá de cantar Pero vos cantaste re bien recién Me gusta cantar, me gusta Muchas gracias Me gusta Me gusta, me lo disfruto Pero así en la ducha En la ducha soy el fan número uno De mi mismo de los azulejos Viste que lindo audio Sí, olvidate Bueno, pará Porque Parece muy correcta Como bien dijo Van a entrar las chicas Y bueno Está todo el elenco por entrar Pero te vamos a mostrar un vídeo Porque esta producción Considera Como todos los invitados Que han pasado por acá Ajá Que sos poco correcta ¿Crees eso? A ver Bueno, a ver dijo Ya vamos a verlo Dale, te dio el pie Lo presento Ya vamos, dale A verlo Soy Marcela Morelo Y estoy feliz de estar acá Estas chiquititas Son unas cenas Muy tiernas Pero se les ve Que tienen pelos En las piernas Algún tema Que le metiste Mucha, mucha ficha Y después no Prendió tanto en la gente ¿Te acordás? Este No solo un tema Un disco Con una carga emocional Vos cuando entraste Entraste con anteojos de sol Y eso Fueron mucho a distancia Lo voy a decir Igual no es el tema Pero vengo de la calle ¿Se generó un clima raro? No No creo, eh Disculpame El clima raro Lo tenías vos Wow ¿El año pasado Te lo llevaste? ¿O ya dos años? No No, el año pasado Que Axel ganó el de oro Ni me hables de los años Chica grande Cosas fastidiosas Y las mujeres Tenemos el plus De lo que no se habla Que es la menopausia Y nos afecta a todas Re Yo para presentarme Desde otro lugar Hoy Con su disco Menopáusica Marcela Moreno Más o menos Más o menos La cama tirada No es la mía Esta cama no es mía Te lo juro ¿Qué es? Aprovechá para saludar A la gente de Lanús Para toda la gente de Lanús Para todos los que me conocen Para el barrio Donde viví siempre Un beso enorme No tenía este lado Yo la tengo La tengo más No tan picantocha Estás picante Hay un par de cosas Ahí fue una entrevista Con Andy Claro En Urbana Play Y yo llegué Y Él era una planta Y yo Fue lo mismo Entonces No me saludó No me dio bola Cuando lo fui a saludar Me dijo Hola Y se fue O sea Después vino el productor Me dijo Ponete allá Un tema de charla Y te vas No se habrá dado cuenta No Le digo Yo me voy a sentar En la mesa con Andy Bueno Ahí arrancó Toda una cosa Y la charla Se puso buenísima ¿Por qué? Porque yo le dije No me esté pelota Y registró eso Ahí Andy Está bien Tenés que tener carácter Sí Perfecto ¿Alguna vez te tocó Un público difícil? Me tocaron cosas Por ejemplo Locas Como El público está ahí Por ahí uno A veces está difícil Entonces conectar Me pasó una vez Con Diego Torres Por ejemplo Que cambió el show De repente Y cambió la canción Y los músicos Enseguida lo entienden Y lo empezaron a seguir Las bailarinas Quedamos medio pagando En su momento Ah no Como bailarina Vos No como Pero como que Él cambió Porque ella fue La niña de Diego Torres Hizo la pregunta Para contar su historia Dejémosla Te queremos Este fin No Pero mal Conta ¿Qué te pasó? Pero cuál era Que él cambió el show Porque sintió Que había canciones Que pegaban más Con el público Porque era Era medio cheto Punta del este Entonces digo Capaz Te pasó alguna vez Me pasó esto Mirá En los juegos Bonaerenses Vienen los juegos Bonaerenses Yo jugué Perdí enseguida Nunca viajé Por toda la provincia Bueno Bueno La final Se hace mar de plata Bueno Un año Hace mucho tiempo Teníamos que ir nosotros Estábamos de gira Por todos lados Llegamos tarde al lugar Entonces Mal augurio Llegamos tarde Me dijeron Es muy tarde Bueno Pero venimos viajando Qué sé yo Bueno Empezamos el show A tocar Para los niños Que 100.000 pibes ¿Cuánto había? Un montón Un montón Era un gimnasio Llenísimo de chicos Jóvenes Te imaginas Con sus hormonas A flor de piel Sí Exacto Y de repente Empiezo a cantar Y al segundo tema Se entran a ir todos No Los pibes Entonces dijimos Mal educados Claro eso Cambiame la lista Piñón fijo Mete algo ¿Qué haces? Y todos desde la puerta Me decían Chao Chao Aparte La cruela La cruela Veronín ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pasó? Por eso llegamos tarde Los chicos se tenían que ir Porque los micros Ya salían ¿Entendés? Ah no era maldad Se tenían aquí Porque se tenían que ir Se les iba el hombre Era la tarde Todos los colegios Ya se iban Por eso llegamos tarde Pero yo me lo tomé Personal Te mató Toda la tarde O sea Toda esa tarde Lloré El que organizaba Me decía No es por vos Marcelo Me dedico a otra cosa Igual para Te quedaste con la sensación Horrible Horrible Cuatro temas hicimos Si hoy tenés que actuar Viste que Si hoy tenés que actuar Te acordás de esa escena Y lloras No, no Es que lo que De verdad te digo Es frustrante Ver que un gimnasio Se vació Después del cuarto tema No, no Después del primer acorde En el cuarto Ya no había nadie O sea Nada Y bueno Yo lloraba O sea Pasan cosas Ok Marcela Bueno Cada vez que tengo La oportunidad De charlar con vos Me parece súper importante Que cuentes esto Yo te admiro mucho Como profesional Y también porque Has tomado una decisión Súper importante Con Rodolfo Vos adoptaste Tenés una familia De niños grandes ¿Cuándo tomaste esa decisión Y cómo está todo? Bueno Ahora estamos Una familia Normal Haciendo malabares Como todas las familias Con hijos Ya va a ser Siete años de esto En realidad Diez Porque esto fue un encuentro Nace de un encuentro Con la peque De los tres La peque Ella fue la primera Que llegó a la familia Ella fue la primera Que llegó a la familia Que estaba pululando Por ahí Por casas Y bueno Tuve el privilegio De encontrar La verdad Mi hija Que después me trajo Tres Somos padres De tres hijos Te emocionaste Sí Me emociono Porque no lo puedo evitar No es que sí Porque bueno Porque también es Es un montón de cosas Que pasan ¿No? Este Y han pasado Y ahora ya funcionamos Como una O sea Somos una familia Como cualquier familia No sé, normal Claro Se agarran de los pelos Y le tiran ¡Colón! 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 Polonki Cosas Momentos hermosos Me encanta ¿Se pelean mucho Entre ellos? No, nada ¿Nada no se pelean? Te juro que son Tres hermanos Súper unidos Que te da envidia Te da envidia Qué lindo Hermoso Queremos contarle algo A la gente Que está del otro lado En principio Que ya está La historia sin final Que es el último tema Que hizo Marcela Que es un video Que es un video Que protagoniza En realidad Co-protagoniza Porque son los dos Cristian Sancho Sí señor Como actúan Actúa Cristian Bien Eso ya está en Youtube Ya lo podemos ver Una Sonsa Barra ¿Verdad? Ok El actor que se eligió Una Sonsa Barra Y importante Va a estar festejando Los 25 años de carrera Muchos éxitos Y te queremos decir Teatro Opera Sábado 7 de octubre Acordate Teatro Opera Sábado 7 de octubre Entras en ventas Por tiquete Ahí pueden ir a verte A la ópera Para la gente que quiera ¿No? Sí claro Hicimos la trastienda Hace dos fines de semana Estuvo espectacular Y bueno Y ahora vamos a la ópera Marce Felices Felices de que toques Y felices de que recibas Un regalo que creo Que nunca he hecho en tu vida Que es una muñeca Que dice Los instrumentos Se venden por separado Marcela Moreno La colección poco correcta Con la misma campera Mirá de hoy Te lo hicieron Mirá que bien ¿Te das cuenta? Esto para que te lo lleves Es muy lindo Gracias Te hace sentir bien Porque ahora viene La pregunta poco correcta Entonces Ya mismo Ya mismo Mirá como Primero el amor Y después Estamos apurados hoy Pero porque nos va a regalar música Nos va a regalar música Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Dos aguas Felicidad Salud ¿Tenés fama De ser la más buena Del grupo De las cantantes argentinas? Uh Esa fama Me hicieron Es más Acá Acá Hay gente Hay gente Que dice Que sos La perra Lassi De las cantantes argentinas Si tuvieras Que hacer un Tet a tet Como si estuviéramos solos ¿Cuál de todas Las que forman Con ese grupo Es la más yegua? Qué pregunta Poco correcta Roni Que te mandaste hoy ¿Qué dijeron Mis otras amigas En el Que eras buena Que eras picante De la más yegua Bueno La morelo La morelo Sandra Mianovic En un tet a tet Me dijo Que la más yegua De todas Era Lucía Galán ¿Puedes confirmar O desmentir? Voy a confirmar ¡Bien! Se jugó Lo queremos a los hermanos Galán Algún día Amamos a Lucía Galán Amamos a Lucía Galán Pero es brava Es bravísimo Y eso es lo que más me gusta de ella Vamos todavía Ahí está Perfecto Ya no vamos Ya se viene Ario Balaz Y quédense en la pantalla Del 13 Mañana volvemos Exactamente Mañana volvemos Para hacer más Por lo correcto Es que creo que sí Sería No sé No sé Cómo dejaste Morir Morir Esta pasión Puro más La fuerza Del engaño Y así Así Todo acabó Y vamos Y ya ¿Qué es eso De andar dejando Corazones rotos? Ay mi vida Qué cosa de locos Qué es eso De andar dejando Corazones rotos Ay mi vida Qué cosa de locos Final Y dice Oh 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 Se acabó Se acabó También poco Corazones Nos estamos yendo Barazzi a Marcela Moreno Nos vamos Sí, claro Nos vamos Chau, chau Quédense con Barazzi Chau, gracias por estar ahí Aguante, aguante Nos vemos Chau 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 Pues Chau 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 ¡Gracias!